Amigos sean bienvenidos a otro video mas En esta ocasión les voy a mostrar todo lo que grabe en el mercado de la raza Amigos quiero aclararles que no pongo inicio porque Santiago por accidente se quedo mi memoria Estuvimos haciendo unas cosas y pues por accidente Y pues bueno eso es lo de menos Quiero dar muchas gracias al señor que tiene el peje de lagarto De verdad me ha ayudado bastante Se porto super bien, toda la gente super bien Y nos estuvo regalando algunas cosillas Entonces muchísimas gracias a toda la gente Que es del mercado de la raza Muchísimas gracias se comportan de la mejor manera Y pues de mi parte muchísimas gracias Desde mi parte es el mejor mercado En cuanto a la gente Entonces ahora si nos vemos Un suscriptor, desde hace rato ya había llegado pero Saqueanan eh Que bonito, una chinchilla Un merizo Yo no sabía que habían estos animales amigo Épale Unos patitos Estaría bien llevarse uno ¿no? Estaría No hay espacio mi bro Vamos a A mi también A mi también me corren Vamos a seguir viendo Vean amigos Están Ya despachando los Nemo El pez payaso amigos Casi no escuchas pero perdónme Ya llegaron Ya llegaron Oye amigo una pregunta ¿En cuánto das el pez payaso? El payaso está en $3.50 ¿verdad? ¿$3.50? El normal Y ahorita Ahorita por promoción Los tenemos los de diseñador Los tenemos en $5.50 $5.50 vean Vean que hermoso goldfish Ya habíamos pasado por aquí Pero pues Neneo a ver que hay Amigos Algo que no me esperaba Ahí vienen plantas Vienen plantillas por ahí Una espada Algo que Es muy común Oye Esta es una rana ¿no? Oye Esta es una rana ¿no? ¿O qué es? Es como un renacuajo No la había visto hermano Es un animal Extraño Extraño Que me aviso Aquí ve Eso es como un camarón No sé qué cosa Se hace atrás de la piedra No sé si la alcanzas a ver ¿Dónde? 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 ¿Dónde se va a subir? Ahí va Ahí se le hacemos De parquena Quince la bolsa amigos De purguita de agua Es bastante Por $15 pesos amigos Es bastantita Amigos Para los que querían tortugas Y no saben dónde hay Ven aquí Tienen tortugas Unas tortuguitas Ven Bastante, bastante bien No sé su precio Pero ahorita A $10 ¿A $10? ¿En cuánto tienen las tortugas? Las tortugas Se les está dando A $100 pesos $100 pesos amigos Para los que siempre preguntan ¿Cuánto vale una tortuga? ¿Qué vale? $100 pesos ¿No salí? Si quieren ¿Ya no salí su cuadro? A ver si ya quieres A ver si ya quieres Para que así vengan a práctica Para que vengan mañana Sí, sí, sí Por los precios Bueno nosotros somos Acuario Enriquez Ya tenemos unos locales De familia Por parte de mi esposo En lo que es Común Hasta los precios De importación Por ejemplo Todos estos son comunes O sea bueno Pesos nato nacional Que tenemos precios Que manejamos a mayor Igual que Morelos ¿No? Sí A precio accesible Para el público Desde el Por ahí debe de andar Un camarón cristal Sí, aquí ha andado Por aquí Sí lo alcanzamos a ver Era un cristal Ah, sí Anda atrás de la piedra Sí, exacto Los caracoles Tenemos lo que Bueno esto Como ahorita llegamos Siempre llegamos A surtirnos De allá de Morelos Bueno está acá El tiburón Este arcoiris Este las carpas ¿Eso en cuánto Los tienes así? Por ejemplo 10 por 50 Y el arcoiris La tenemos en 40 En 40 pesos Sí De este lado Pues ya tenemos Como que un poquito Más de importación Tenemos lo que es Este Los Los Oscars Vean Están hermosos Oscars Tenemos el pez piedra El pez piedra Un pez que Es difícil de conseguir Hasta en Morelos A veces sí lo consigues Realmente Pero son por temporada Pero igual Los de esos Son como de los agresivos Y también se come Todo pez que le entre En la boca Así abren una boca Durante Viene lo que es Este El gancho rojo Este es muy bonito Es importación 210 ¿Verdad? Así es Ya lo menos 200 ¿No? Sí Este Precio Aniversario Precio aniversario Claro De este lado Bueno Ponemos lo que es El azul eléctrico Así puedes ver Si no decidió Sí Sí A ver dime Enséñame más Pues igual Si te interesa Lo que es el hobby Del beta show Los concursos Y eso Nosotros pertenecemos A OVM Organización Veteran Mexicana Varios grupos De nosotros Está en Facebook Nosotros Ahora sí que somos Una organización En el cual realizamos Concursos Con metas de calidad Show A nosotros Obviamente Pues nos apoya IBC Que es un Sí Una enorme Así es Ellos son los que nos Dije a nosotros Uno de nuestros premios Aquí adelante Lo podrás ver Sí De hecho Ya habíamos venido Y habíamos visto Esto Claro Bueno Entonces ahorita De los mexicanos Que ya son jueces En IBC A nivel mundial Uno es mi esposo Que es Enrique Velasco Islar Quien es el que pues También propietario De aquí De todo esto De los detalles Sí Exacto De todo esto Entonces tenemos Desde los de calidad show Hasta los comunes Como este común Super delta Y corona Y estos en cuanto Tiene En cuanto Por ejemplo Una calidad Como esta Pues están Desde los 400 A los 350 Más o menos Obviamente Ahorita Hay poquito pez Porque todavía Por lo regular Nos llega A veces A fines de mes O los martes Esos son los precios Nosotros Nos gusta recomendar Bueno obviamente Este alimento Es el que siempre ocupo En caso de que ya No haya artemia Ya es el que le meto Y me gusta mucho Para mis peces Tengo Lo que es Este es un gato Claria Es de Colombia Sí Por aniversario Está en mil pesos En mil pesos Estaban 200 pesos Rebajados Tengo mi carpa Tengo Esta es carpa De velo Lo puedes ver Sí Enorme Tengo entre 50 Tengo Carpa Este tricolor Que está en 150 Tengo lo que es El Terror verde Terror verde No lo tengo Se me acabó Y ahorita apenas Estoy poniendo precios Pero bueno Y aproximadamente En cuando ando Un rey midas Pues este a veces Dependiendo del tamaño Desde los 30 Los 60 Hasta los 100 Enorme Así es Tenemos también Lo que es el pez globo El puffer Exacto Que se llama ese puffer Este igual es importación Este es 50 pesos 50 pesos Baratísimo amigos El perico Perico que es un pez También hermoso Sí También es muy bonito ¿El perico que precio tiene? Ayer me colocaron en un directo El 120 Lo menos 100 pesos También a veces Depende mucho del tamaño Tenemos cebras Que es para los más pequeñitos Que les encanta Lo colorido Y dejen de eso Yo he tenido cebras De la transgénica Y por mi parte Es un pez Es uno de los peces Más resistentes Que he tenido Así es Esta es la cebra Pues igual Recomiéndanos bien Si vienen de su parte Les hago un regalito Ya recuerda Siempre digan J.O. Vlogs Que vienen De parte mía Y pues Se les da un regalito Son las monjas Veo que tienes aquí Comealgas También tenías Tenía comealgas Ese también Se estaturó mucho Ese también Nos ayuda mucho A limpiar A limpiar La alga Santiago Ya ven que Está siendo aficionado De los cíclidos No antes Antes no me gustaba Ni ahora Espérate que ya Estén más grandes Ya vas a poder Meter hasta los Langostinos Tengo clientes Que le meten El langostino El langostino El grandote Porque ellos andan Hacia abajo Y pues bueno Obviamente Ya no los agarra Y estos son Los que han participado Que haya ganado Alguno de mis Suscriptores Felicidades Hemos pasado Con mi amiga La interventora Del sorteo Vean Aquí tiene Todas sus cosillas Mantis Mantis Hay más Estrocata A ver Vamos para adentro A ver Para que nos muestre Sé que mucha gente Es fanático De los insectos Que les gusta Podríamos iniciarlo Nosotros Podría tal vez En las plantas Carnívoras Que tiene por ahí Aquí está Su terrario Tengo terrario Plantado Tengo terrario Así como este Vean amigos Y sin plantar Terrarios Y aproximadamente ¿Cuánto cuesta Un amante? Ahorita el paquete Se los estoy dando En 250 Por aniversario En 250 Amigos En 250 Hermosísimo Y las plantas Carnívoras Las plantas Carnívoras Las tengo En 80 pesos Tengo Esta Y tengo Dos más A ver Dejen que nos muestren Plantas Que envasaste De los mercados Pero es difícil De encontrar Y vean Con quien Las venimos a encontrar Quien lo diría ¿No? Bueno Para que se den Una idea Donde está ella Está luego Luego De la salida Del metro Entrando Luego Luego La primera Entrada Y los petillas En cuanto Los tienes El común 25 pesos 25 pesos Tengo pesera De acrílico Para los betas Tengo pocos Pero me da La clásica De roguitas Si, si, si Y estas aquí En cuanto las tiene Esa la tengo 450 450 Es acrílico Otra etapa Y lámpara Lámpara Vean Si le quisieran Hacer un plantadillo Por ahí A un beta Quedaría bastante bien Oye Es la mosca De la fruta ¿No? También podemos Encontrar Unas cuantas Tortuguitas ¿Qué precio serían Estas tortugas? 100 pesos 100 pesos Bastante bien Desde mi punto Miren amigos Aquí tienen más De los que vimos Por allá Bueno, los que Vemos desde el otro lado Aquí más grandes No sé ¿Esto qué será Qué material Filtrante Será este? Algo así ¿No? Vean amigos Un sumatrano De los albinos Bastante bonito O sea Yo no sabía Que por aquí Venían plantas Pueden ver por aquí Igual cíclidos Igual cebrillas Vean las carpas Enormes Amigos Enormes El charal Amigos Y muchas cosillas Más por ahí Miren amigos Aquí hay colisillas Puras crías Están muy pequeñas Están muy pequeñas Me gustan ¿Qué es? Mirá Los erisitos Erisitos Ah, era aquí Iguanas, bro Una De 1500 Y tus iguanas ¿En qué precio Las tienes? 250 250 Ya me vio Ya me vio Mi amigo Ay, ya me vio Ya me vio Ay, qué bonito No malo que no puedo tener perros Eso es lo malo amigos ¿Qué te pasa acá? Mira, mira Vamos a agarrar ¿Cuántos meses crees que tengan? Uno, dos ¿Sí, no? Unos gatos blancos Algo que nunca había visto en mi vida Todos blancos Estás un poco agresivo, vean Ay Es que han de estar bien estresados por estos Ries Removiendo y removiéndolas